Auspicia en este micro Macro, tu banco cerca, siempre Colector, junto a rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses Naos, fábrica de aberturas de aluminio, www.naosweb.com.ar Grupo Edisur, desarrollando ciudad, 0800 888 3347 Tarjeta Agrupar, visitanos en nuestras sucursales 25 de mayo 267 Hiper Libertad Ruta 9 y en Río Cuarto, General Paz 767 Tarjeta Agrupar, disfruta comprando Bienvenidos a Economía para No Economistas Te acerca Claves para comprender lo que ocurre en la economía con Gastón Utrera Las autoridades económicas continúan negando el impacto de la emisión de dinero sobre la inflación No debería caber dudas de que emitir dinero en exceso termina generando inflación De lo contrario, no tendría sentido cobrar impuestos Ya que la totalidad del gasto público podría financiarse con algo tan simple como emitir dinero De todos modos, sí existen algunas circunstancias particulares En las cuales puede emitirse dinero sin generar inflación Es cuando las tasas de interés son prácticamente nulas Y por lo tanto tiene sentido quedarse con gran parte del dinero emitido en los bolsillos En lugar de hacerlo circular Ese fenómeno poco frecuente, conocido como trampa de liquidez Ha estado ocurriendo en Estados Unidos en los últimos años Pero estos argumentos no deberían utilizarse para justificar políticas inflacionarias Y tampoco para intentar políticas antiinflacionarias destinadas al fracaso Como tratar de bajar una alta inflación solo reduciendo la emisión de dinero Martes y jueves, Economía para no economistas Claves de análisis económico en 90 segundos